Varios fueron los adultos mayores rezagados que este lunes se presentaron a los vacunatorios de la capital para intentar conseguir tanto la primera como la segunda dosis de las vacunas anticovid. Algunos incluso lo hicieron desde el interior del país y tuvieron que volver a casa sin la dosis a la espera de otra convocatoria. Los que sí consiguieron por fin sus vacunas fueron los jóvenes de entre 20 y 34 años de edad que en el mes de julio se habían quedado sin su primera dosis. El calendario del ministerio para el inicio de esta semana y hasta el día miércoles establece que además de los jóvenes de entre 20 y 34 años de edad podrán recibir también sus primeras dosis aquellas embarazadas de 18 años en adelante que hayan cumplido las 20 semanas de gestación y los docentes rezagados.